Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Vamos a llenarnos de amor, de alegría, vive la fantasía Es Navidad, brilla la esperanza en una estrella fundada Todo cambia si tú quieres cambiar En Navidad, en Navidad Te rindo homenaje al amor y a la paz Navidad es compartir cada día, ser mejor persona Entrar en reflexión, devolvo ya mi corazón Me está el perdón de sanar sinatrices del corazón Abrir las puertas del año nuevo y darle paso al amor Ha llegado diciembre, es cuando crece el amor Quiero estar con mi familia, quiero paz y unión Compartir con mis amigos, echarle bendición Y sigamos unidos como en esta canción Como bailo en las parrandas y tambores del barrio Que formamos los panas y vecinos por años Entre familias disfrutando, regalos descambiando Que suene la gaita, repique la guinada Lo unido en familia, siente la alegría El espíritu del niño Jesús Vamos a llenarnos de amor, de alegría Vive la fantasía Es navidad, brilla la esperanza en una estrella fugaz Todo cambia si tú quieres cambiar En navidad, en navidad Le rindo homenaje al amor y a la paz El llamado es a la paz Al amor A la reflexión Repique la tambora Canto pa'l barrio Cesar el magnate ¿Quién más? Cazador Simo Music LK En navidad Le rindo homenaje al amor y a la paz